No me llames más, no me escribas más, no me irás a joder, porque ya no soy mi monstruo otra vez. No me llames más, no me escribas más, no me irás a joder, porque la vida importa tuya, no me importa. No me llames más, no me escribas más, no me irás a joder, porque ya no soy mi monstruo otra vez. No me llames más, no me vas a joder, porque ya no se ve bien un tonto otra vez No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque la vida en mi contacto ya no me importa No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque ya no se ve bien un tonto otra vez No me llames más, no me escribas más, no meagan un tonto otra vez No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque la vida en mi contacto ya no me importa Vamos bailando y vamos juntos Vamos bailando y vamos juntos La rica a danzar Baila la danza Baila la danza La rica a danzar Mi morenita me habla distinto Mi morenita me habla distinto Contigo quiero Baila la danza Contigo quiero Baila la danza Esta bola se canta bailando Esta bola se canta bailando Conmigo quiere Baila la danza Baila la danza Caballo no poco su morena Toda la noche Baila la danza Toda la noche Baila la danza Cad, cadí, cadí, cadí J Medo sabor super ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!